La realidad es que Melec no es un equipo copero. Uy, ya te hicieron meme. Melec es el año que yo tuve. La jerarquía que tuvimos que poner para ir a ganarle a Teire de México, para ir a ganarle a Fluminense, para ir a ganarle a San Lorenzo, no tuvimos la jerarquía y otra cosa que se dice, para poder dar el golpe sobre la mesa, como le tocó dar a Barcelona en Brasil, como le tocó dar dos veces a Barcelona en Brasil, dejar afuera poderosos. Nosotros no tuvimos la jerarquía para... ¿Han tenido algunos tronfos importantes de libertadores de visitantes? ¿Ha tenido algunos? Yo estoy hablando... Cuando tú estabas. Sí, pero yo sobre lo que la pregunta o lo que él responde. En realidad, Melec no es un equipo copero, porque las veces que participó en la Copa constantemente, no pudo dar el golpe sobre la mesa en los momentos importantes y que se necesitaba.